Durante los últimos días hemos podido presenciar una campaña de hostigamiento por parte de Unidas Podemos contra diversos periodistas como Vicente Vallés o determinados medios de comunicación como El Confidencial por el hecho de estar revelando, por el hecho de estar destapando, informaciones que están resultando incómodas para Unidas Podemos. Tan es así que muchos periodistas de muy diversos ámbitos ideológicos, no sólo desde ámbitos ideológicos contrarios a Unidas Podemos, sino también de ámbitos ideológicos afines a Unidas Podemos, han tenido que dar un toque de atención, han tenido que criticar esta táctica cuasimatonil de la formación política que está integrada en el gobierno de España contra aquellos periodistas que no les bailan el agua. Algunos se han sorprendido de que Unidas Podemos cargue con tanta hazaña contra el ejercicio libre del periodismo porque en principio parecería que una formación de izquierdas ha de ser partidaria de la libertad de expresión y que por tanto habría de rechazar que un partido político, especialmente un partido político que está en el gobierno y que por tanto detenta temporalmente las potestades extraordinarias de un estado, señale a los periodistas díscolos y lance contra ello a sus huestes pardas. Pero en realidad no hay nada extraño en que Unidas Podemos cargue contra aquellos periodistas que le están perjudicando electoralmente, aunque sean periodistas que puedan estar diciendo la verdad. Como voy a intentar explicar en este vídeo, la ideología de Podemos es de raíz incompatible con el ejercicio de la libertad de prensa. Podemos lleva en su ADN ideológico el ataque contra todos aquellos periodistas que divulgan información que atenta contra sus intereses electorales, contra su capacidad para mantenerse en el poder y para ejercer el poder del estado. Para Podemos, el estado, como emanación de la voluntad del pueblo, de la voluntad popular, ha de tener una soberanía absoluta sobre la sociedad. Aquello que quiera la gente, aquello que quiera el pueblo, debe imponerse sobre toda la comunidad sin rechistar, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de restricción, porque, como digo, la voluntad del pueblo es absolutamente soberana. Frente a esta visión totalizadora de la política, la tradición de pensamiento liberal siempre ha enfatizado la necesidad de poner estrictos límites al poder político, de constreñir radicalmente la acción del estado. ¿Y cómo ha intentado la tradición liberal constreñir la acción del estado? ¿Cómo ha intentado poner límites a la acción política? Pues, básicamente, a través de un diseño institucional que dificulte que el estado abuse de su poder. Y ese diseño institucional se ha basado, por un lado, en los llamados pesos y contrapesos internos al poder político, y, por otro, en los llamados contrapoderes al poder político. ¿Qué son los pesos y contrapesos del poder político? Pues, en esencia, la separación de poderes interna del estado. Es decir, tratar de evitar que todas las potestades extraordinarias del estado no recaigan sobre un mismo organismo. Que el diseño institucional del estado sea tal que unos poderes se pisen con otros. Que el ejecutivo deba someterse al legislativo y que, a su vez, el judicial fiscalice la acción de ambos. Sin embargo, la división de poderes interna del estado es un mecanismo bastante frágil en solitario para evitar una expansión totalizadora del poder político, porque muchas veces el ejecutivo tiene el poder militar bajo su control y, por tanto, nada evita que ese ejecutivo no utilice el poder militar para cerrar el poder legislativo y para derrocar el poder judicial. De ahí que, a la hora de la verdad, no sólo sea necesario dividir internamente los poderes del estado para garantizar o para minimizar el riesgo de que el estado abuse de su poder, sino también establecer una serie de contrapoderes sociales que constriñan, de facto, la acción del estado. Es decir, de lo que se trata no es de que todo el poder esté en el estado y que dentro del estado dividamos ese poder absolutista en varias secciones, sino de que no todo el poder esté concentrado en el estado y de que, por tanto, esos contrapoderes sociales puedan coaligarse para frenar la acción expansionista del estado en determinados momentos. ¿Y cuáles son esos posibles contrapoderes sociales frente a la acción del estado? Pues históricamente los ha habido muy variados. Por ejemplo, la familia, la religión, las universidades, las ideologías, la moral, las organizaciones locales, los fueros, los sindicatos y también la prensa. Todos estos contrapoderes sociales pueden dificultar en determinados momentos, en determinadas coyunturas, que el estado avance y restrinja adicionalmente las libertades de los ciudadanos. Y por eso, todos los movimientos políticos que consideran que el estado ha de tener un poder absoluto, único, monopolístico dentro de una sociedad, lo que intentan hacer, lo que han intentado hacer siempre, es ir derribando todos esos contrapoderes sociales para que al final todo el poder esté concentrado en el estado. En el caso de Podemos, como decimos, es uno de esos partidos políticos que considera que el estado, en tanto en cuanto emanación de la voluntad popular, ha de tener una soberanía completa sobre la sociedad. Y por consiguiente, la prensa, que no deja de ser un conjunto de asociaciones empresariales o no empresariales que trasladan información a los ciudadanos sobre las acciones, sobre las actividades que están desarrollando los políticos y que, por tanto, contribuyen a conformar un clima de opinión pública que se puede dirigir en contra de una determinada acción de gobierno, la prensa, evidentemente, puede tumbar gobiernos, puede tumbar estados, si la gente que lee la prensa decide hacer caso a algunos de los mensajes que se trasladan desde la prensa y, por tanto, se moviliza socialmente para dirigirse contra un determinado gobierno o contra una determinada forma de estado. Y, por consiguiente, la prensa libre, que no es más que prensa no sometida a los dictados del estado, será vista como potencial enemiga por partidos políticos como Podemos. Porque si esa prensa libre e independiente no sigue los dictados del estado, al final se está erigiendo en un contrapoder que puede limitar el poder del estado, el poder del partido que está en el estado, en determinadas coyunturas. Y si tú crees, si tú consideras que el poder del estado ha de ser absoluto, porque, en caso contrario, lo que estás haciendo es ir contra la voluntad general, la prensa libre no es más que un elemento contrarrevolucionario, no es más que un elemento insubordinado, no es más que un elemento saboteador, no es más que un elemento golpista dentro del proyecto político que es la cristalización de la voluntad del pueblo. No es más, por tanto, que un elemento antidemocrático dentro de la visión absolutista de la política que tiene Unidas Podemos. Pero, ¿acaso alguien podría pensar que esta interpretación que estoy efectuando de la ideología subyacente en Podemos es una interpretación tergiversada, una interpretación manipulada, una interpretación que, en realidad, no refleja el verdadero sentir, el verdadero pensar de una formación como Podemos? Pues bien, para verificar que, en efecto, esto es lo que, en última instancia, piensa un partido político como Podemos, por tener una visión totalizadora de la política y una visión absolutista del estado, donde éste detenta la soberanía completa sobre una sociedad, basta con que leamos uno de los últimos tuits que ha publicado Monedero y también basta con que escuchemos algunas reflexiones que efectuaba el hoy vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, hace algunos años, cuando opinaba sobre qué significaba para su modelo de sociedad la prensa libre. Vamos primero con el tuit de Monedero, un tuit de hace apenas unos días, dice... A ver, periodistas, la libertad de prensa pertenece a la ciudadanía, no a las empresas de comunicación ni a los periodistas. Se delega si trabajas con objetividad, no cuando eres parte de las cloacas. La libertad de cátedra no nos pertenece a los docentes, pertenece a la sociedad. Fijémonos que aquí Monedero lo que está diciendo es que la libertad de expresión, la libertad de prensa, no es un derecho individual. La libertad de expresión, la libertad de prensa, es una concesión, es una delegación que la sociedad, que la comunidad política, efectúa a algunos individuos, siempre y cuando esos individuos trabajen de acuerdo con los criterios que decide la sociedad, que decide el colectivo. Por consiguiente, si la libertad de expresión, si la libertad de prensa es una concesión del poder político a algunos ciudadanos, es una concesión que se puede retirar cuando ese poder político, como representante, insisto, de la voluntad del pueblo, de la voluntad general, decida retirarlo. Y, por tanto, los periodistas, los medios de comunicación, no podrían elevar ninguna queja de que se esté vulnerando ninguno de sus derechos, porque, en realidad, esos derechos, insisto, son licencias, son concesiones que se pueden retirar en cualquier momento cuando el pueblo así lo quiera. Repito, esta visión es una visión absolutista de la política. Es una visión que considera que no existen derechos individuales, que no existen libertades individuales, que lo único que existe es la voluntad general, y esa voluntad general puede hacer con las partes de la comunidad política, con los individuos, lo que esa voluntad general quiera. Claro, ¿qué es la voluntad general? Pues la voluntad general es lo que se manifiesta a través del proceso político, y, en este caso, a través del parlamento, y a través del gobierno, y, por tanto, lo que, en última instancia, PSOE y Podemos, como miembros del gobierno, deciden que es la voluntad general. Y, en definitiva, lo que está diciendo Juan Carlos Monedero es que el Estado sí está legitimado para censurar a aquellos periodistas que ese Estado considere que no están ejerciendo adecuadamente su labor. Fijémonos cómo contrasta esta visión absolutista y totalizadora de la política con la visión del pensamiento liberal. De acuerdo con el pensamiento liberal, los derechos son inherentes a las personas y, por tanto, son derechos frente al Estado. El Estado, en ningún caso, está legitimado para cercenar la libertad de expresión o la libertad de prensa de los individuos. Y, por consiguiente, aunque haya sectores dentro del Estado que están muy molestos con algunas de las cosas que están diciendo algunos periodistas, esos sectores dentro del gobierno, dentro de los tribunales, dentro del parlamento, no estarían legitimados para cercenar un derecho del que no pueden disponer, un derecho que es de cada persona frente a todos aquellos que intentan censurarlos. Vamos ahora con las declaraciones que efectuó Pablo Iglesias ya hace algunos años, hace siete años, pero que siguen siendo muy representativas del pensamiento del que hoy es vicepresidente del gobierno. Yo creo que es crucial ministro de Comunicación, tomando como referencia lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela, y decir, mire usted, si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. Incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente, porque esto de tener medios va a ser un privilegio de los ricos, que solamente tengan medios de comunicación, los multimillonarios, si alguien los tiene que tener, tiene que estar controlado por una cosa que se llama Estado, con todas sus contradicciones, pero que es representativo en última instancia de la voluntad popular. Fijémonos en lo que está diciendo Pablo Iglesias. El hecho de que existan medios de comunicación privados, que podrían ser un periodista a través de su red social, a través de su página web creada en Internet, no tiene por qué ser un gran emporio de medios de comunicación, el hecho de que existan medios de comunicación privados, el hecho de que exista un derecho individual a expresar lo que quieras, a comunicar lo que quieras, atenta contra la libertad de información, atenta contra la libertad de prensa. ¿Por qué? Pues porque desde la visión de Pablo Iglesias, esa libertad de prensa tiene que estar absolutamente tutelada, absolutamente planificada, absolutamente sometida a las directrices del Estado como emanación, como decíamos antes, de esa voluntad general, de esa voluntad popular. Por supuesto, Pablo Iglesias es muy consciente de que a la hora de la verdad ni siquiera el Estado es esa representación de la voluntad general. Él mismo, en las declaraciones que acabamos de escuchar, lo que nos dice es que el Estado con todas sus contradicciones es la representación de esa voluntad general. Lo que está admitiendo ahí, sin verbalizarlo, es que en última instancia quienes manejan el Estado y quienes instrumentalizan el Estado para sus intereses son los lobbies, los burócratas y los políticos que en un determinado momento están al frente del Estado. Es decir, el Estado en muchas ocasiones es simplemente el instrumento de aquellos que logran hacerse con la legitimidad social para representar el movimiento de ese Estado. Y por consiguiente, en la práctica, ni siquiera la libertad de información estaría sometida a la voluntad general, algo que de por sí ya sería una práctica verdaderamente liberticida, sino que en realidad estaría sometida a los intereses de aquellos grupos que realmente controlan el Estado. Entre ellos, en este momento, Podemos. Es decir, la libertad de información sería una concesión tutelada por el Estado, es decir, tutelada por PSOE y Podemos en estos momentos. Creo que es evidente el enorme peligro que tendría para nuestras libertades que mensajes como este terminaran calando. De momento, Pablo Iglesias ostenta el poder político y puede intentar aplicar reformas en esa dirección, pero en la medida en que no exista un consenso social amplio en que de verdad la libertad de información tiene que someterse a las directrices del Estado, la capacidad que tendrá Podemos para cercenar esa libertad de información será muy limitada. Ahora bien, si Podemos sigue envenenando ideológicamente a la sociedad, si Podemos sigue trasladando mensajes tramposos, mensajes engañosos, mensajes liberticidas como los que acabamos de escuchar, vendiéndonos que el derecho de información es, en última instancia, una concesión del poder político a determinados periodistas para que cuenten lo que esos políticos quieren que cuenten, entonces sí que podemos terminar avanzando en una dictadura informativa. Así que podemos terminar avanzando hacia ese gran hermano donde es el Estado quien controla los flujos de información donde no se puede contradecir al Estado desde flujos de información externos porque toda la información está controlada, está sometida a la soberanía estatal. Por eso es tan importante que en todo momento, siempre que se produzcan este tipo de situaciones, defendamos como gatos panza arriba la libertad de expresión y la libertad de información porque es un contrapoder fundamental, un contrapoder esencial frente a las intentonas expansionistas del poder político, frente a las intentonas totalizadoras del poder político. Lo que hemos presenciado estos días no ha sido un desliz, no ha sido un exabrupto, no ha sido un calentón de Podemos porque se hayan publicado informaciones que les molestan y por tanto se hayan subido a la parra o se hayan echado al monte. No, lo que hemos presenciado durante estos días es la esencia del pensamiento más profundo de Unidas Podemos, un pensamiento que es de raíz incompatible con la libertad de prensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!